Gabriel Cuevas González de Azcapotzalco, 86 años. Queremos recordar la enorme obra de Don Porfirio Díaz. Más de 10 mil kilómetros de ferrocarriles. Actualmente no pueden con 50 kilómetros de Toluca a la Ciudad de México. Con el antiguo ferrocarril comunicó con telégrafos a todo el país, electrificó a todo México, construyó el edificio del Correo, el edificio del Hoy Comunicaciones, el Ángel de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez. Fue una enorme obra. Cuando se fue a Francia, el país estaba pacificado. No, estaba en guerra. No, no, no. Bueno, ¿qué piensan esas gentes? Por eso se fue, hasta dijo que no quería. Claro, sí, es que empezó la guerra. ¿Y por qué empezó? Porque él había llegado las cosas al límite, en que no se podía estar más sin iniciar una guerra. Llegó las cosas a un enfrentamiento tal que no podía seguir en paz la nación. Yo soy de la idea de que, desde luego, hay muchas cosas que reconocer al personaje. Pero si uno quiere entrarle a estudiar a Porfirio Díaz como gobernante, hay que empezar diciendo, fue una dictadura. Con todo lo que eso lleva. ¿Qué es que fue el presidente ocho veces? Fue un dictador. Hubo represión, hubo mano dura, hubo persecución a periodistas y a ciertos grupos sociales. Claro, no de tan sangrienta como serían las dictaduras latinoamericanas en el siglo XX, pero fue un dictador. ¿Cuál es la definición de dictador? Pues es la persona que acumula en su persona todos los poderes políticos, que decide sobre economía, sobre política, sobre todas las cuestiones de la administración pública, que no se mueve una hoja del árbol sin que él lo decida en cualquier rama del país. Pero, sobre todo, que socava las libertades y los derechos políticos de la gente. No hay que olvidar que eso viene del derecho romano, que en tiempos de emergencia se le aplicaban al cónsul poderes de dictador, es decir, que gobernaba por decretos, por afirmaciones. Entonces, lo que él decía, eso se hacía, y era temporal. Ajá, porque empezar con esa frase de, es un dictador, me hace una visión. Difícil, empiezas con un punto negativo, Alejandro. Yo creo que así es como hay que acercarse a Porfirio Díaz, es decir. Pero, ¿es negativo? ¿Cómo te vas a acercar a alguien pensando que es muy negativo, Dora? No, yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No hay que suavizar las cosas y separarlas muy bien. La dictadura del ego con el que él implementa una serie de monumentos, precisamente para que queden en la historia de su paso por el gobierno, pero yo también le pondría la etiqueta de un dictador. ¿Y qué es un dictador para mí? Es el hombre que decide por todos bajo su propio criterio. Mira, el dictador era, como bien dice Mario, el que se imponía para tomar decisiones, pero eran porque se imponían, porque eran tiempos difíciles, generalmente en los romanos. Fíjense que, por ejemplo, Porfirio Díaz es un personaje que sufre una transformación. Vemos cómo él primero empieza en la lucha de reforma, cómo incluso está en votaciones al mismo tiempo que Benito Juárez, y le gana a Benito Juárez, cómo él es el que dice lo de sufragio efectivo, no reelección, y después se queda a más de 30 años en el poder. Es un personaje con tantas facetas que hay que estudiarlo por partes, porque también vemos, así como creó una pobreza extrema en una parte de la población, también tiene todas esas construcciones y esos avances a nivel nacional en cuanto a edificaciones, vías de comunicación y todo. Entonces, es un personaje que no lo puedes ver de un solo color. O sea, lo tienes que ir observando a cómo fue pasando el tiempo, para saber qué huella deja. En el grupo de Salinas hubo un intento serio de varios grupos de recuperar la memoria de Porfirio Díaz y de enaltecerlo. Fue cuando, en esa época, saqué un ensayito histórico que se llamó Porfirio Díaz Genocida, lo publiqué en Últimas Noticias, y venían todos los elementos con que Porfirio Díaz se había comportado de manera genocida con la población indígena, ahora que también lo habían hecho otros antes que él sí. Sin duda. Pero él, en las condiciones de Valle Nacional, de las costas de Quintana Roo, era terrible, él reinstaló la esclavitud en México, y en contra de los indios. Y claro, uy, en aquel momento casi se mueren cartas, porque hacía referencia a los que lo trataban de enaltecer, ¿no? Sabía que señalar, claro, hizo maravillas en obra pública, desde luego. Yo siempre he hecho la comparación de que aquí no pueden hacer un ferrocarril a Querétaro. Y él hizo un ferrocarril a Ciudad Juárez en tres años, cuatro años, por favor. Sí, eso era todo lo que yo digo. Empezar con un juicio de valor, pues no, mejor leanlo, investiguenlo, y al final ya, quizá yo más bien resumiría, al final se pregunta, ¿fue un dictador? Porque lo que ustedes dicen, todo tienen razón. Nada más que él no generó la pobreza, la pobreza ya estaba. México estaba revuelto y él lo puso en orden. Hay que tomar también en cuenta que cuando tomó el país, el caballo estaba desbocado. Se necesitaba... No, había una democracia en México. No, no. Veníamos de revueltas muy... El caballo estaba lerdo, bien establecido. No había paz en el país. No, claro que no. No, no. Y él se impone porque a su juicio le habían robado la elección. Adiós, Donald Trump. ¿La primera? ¿Cómo, Dora? ¿Otro Donald Trump? No, no. Cuando él empezó, sus intereses eran nobles. Cuando él empezó, sus intereses... Cuando él era un general, cuando él era un militar, todavía sus intereses eran puros. Solo que como todo se embebió. Yo no dudo que incluso hasta el final de sus días él haya pensado que hacía en las cosas por México. O sea, yo sí creo que de principio a fin de su gobierno del 76, 1876 a 1911, claro que había una obsesión patriótica por construir, por pacificar y demás. Ahora, yo lo que creo es que hay que entender en ese contexto lo que fue la dictadura. Porque fue la supresión de derechos políticos, de libertades públicas que se fue restringiendo. Yo creo que es un personaje que siempre será polémico y no podemos tampoco decir que fue... Tuvo sus etapas, como dice Liliana, perfectamente. Pero yo creo que si queremos analizar el gobierno tenemos que partir de esa categoría de analizarlo a través de los ojos de lo que es una dictadura. Daniela García Mancera. Pobre Alejandro Rosas. Su cara lo dice todo. Sí, miren. A mí también me dio vergüenza lo que está diciendo Manelik. Graben a Manelik. Luego lo ponen a estudiar y luego le ponen esta grabación. Nomás entré a este programa a sentir cosas raras y corajes. ¿Cómo le permiten decir todo eso? ¿Cómo alguien así puede tener un programa? ¡Qué horror! ¿Pero qué dijiste? Yo no he oído nada raro que haya. Yo estoy en contra de que digan dictador porque han estigmatizado la palabra. Eso fue. Bueno, pero es una opinión política. Ándale. Muy válida. Claro, desde luego. Y lo que pasa es que yo insisto en lo de dictador porque se tiende a soslayar en estos días. Siempre hay la nostalgia, el mundo perfecto que era el porfirismo. No, ni de chiste. Por eso yo insisto más en eso. Pero claro, en comparación con otros regímenes, era mucho más eficaz en el manejo de los recursos públicos, en el impulso de la obra pública. Eso definitivamente. Es que eso es lo que hay que entender. Primero es otra época. Era otro tiempo. Y luego ver primero qué hizo, qué no hizo. Y de ahí sacar las conclusiones. Hubo quien estuvo en el poder más veces o más tiempo e hizo cosas menores. Pero cada quien tuvo su época, que eran distintas las condiciones sociales, económicas y globales. Yo lo único que me opuse es con lo de dictador. Me pareció, sobre todo ahora para todos, dicen, ese es un dictador. Pues a veces se necesita un dictador en algunos lugares para establecer el orden. Pero empezar con la definición de dictador. Jaime Esteban Hernández Murguía. Buenos días. Manelic, hay que estudiar. Te recomiendo unos libros muy buenos. De un tal Alejandro Rosas. Y ahí mira, está bien. Es tu programa. Pero sé más responsable. Yo no entiendo qué hay de irresponsabilidad o de error profundo de tu visión. Es una opinión política de tipo político, totalmente. No estás diciendo una mentira. Simplemente estás diciendo no, hay que abordarlo desde ese otro punto de vista. O es que sí. Y tengo esos librotes. Son tres librotes. Librotes, librotes. Ahí, ya nada más algún día los voy a leer. Ah, bueno. Porque eso ya es diferente. Sí, es que empieza desde que el hombre atravesó el estrecho. Desde por ahí empieza el primer tomo. Y luego continúa hasta nuestros días. Está difícil, denme. oportunidad, tiempo. Pero además, si hay un hombre controvertido en la historia de... Con contrastes. No controvertido, sino con contrastes. Es Porfirio Díaz, ¿no, Alejandro? Exactamente. Y siempre será así. Y como dice Mario, o sea, de pronto hubo una añoranza por el porfiriato, entonces, mucha gente cree que el porfiriato está más cercano a México, de mis recuerdos, que a México, bárbaro. Ajá. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Dolores Martínez. Saludo a Héctor Gerardo. He mandado mensajes y no los leen. ¿Será porque es el productor? O porque no lo queremos. Ana Vásquez. ¿Por qué siempre le dan mayor importancia a las llamadas negativas? A mí me gusta mucho su programa. Aprendo mucho de ustedes y nunca pasan mis saludos. Qué masoquismo el de ustedes, ¿eh? Nos estamos poniendo de acuerdo. Eugenia Álvarez. ¿Por qué no corrigen a Manelíc cada vez que la riega? Cada vez... Yo me he quedado regado hoy. ¿En serio? Expresó una opinión impopular, pero nada más. Cada vez es más seguido y todos se quedan callados. Dan pena ajena. A ustedes nos da pena ajena. Porque no entiende, no entiende un programa de discusión, de distintos opiniones, que no estamos aquí para lanzarle loas a nadie. Estamos aquí para analizar críticamente el trabajo de todos. Y cuando nos equivocamos, nos corrigimos mutuamente o el público nos corrige. Y se trata de ver distintos ángulos. A mí me da pena ajena que tengamos oyentes así tan cortos de entendimiento. Bueno, pues los regaño a ustedes por no corregirme. Qué bueno. Regañé a él. Ahora ya... Pero fíjate que el que la riega soy yo y los que salen regañados son ustedes. Eso es poco democrático.